Uno de los procedimientos más, más importantes antes de bajar las bandas de freno trasero en el momento que estemos bajando el mofle no podemos aflojar estas tuerquitas cuando el motor esté caliente porque vamos a dañar las roscas esto es un fallo generado bastante común y es generado por mala manipulación, no porque la motocicleta tenga fallos ¿Qué tal amigos de FixerMotos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les doy la bienvenida a un video más de la serie especialmente dedicada que tenemos para estas motocicletas Scooter Agility 125 En el video hoy vamos a realizar un mantenimiento a todo el mecanismo del frenado trasero este procedimiento aplica para casi todas las scooters que hay en el mercado que sean de freno banda y no freno disco ¡Entonces vamos! Para iniciar vamos a retirar el mofle, para esto vamos a retirar dos tornillos que salen de la culata y los tornillos que están sujetos al soporte del amortiguador trasero esto es muy importante y es que hay que esperar que el motor se encuentre frío porque como podemos ver esta es la parte que más se calienta en el motor, o sea en la parte externa entonces si aflojamos los tornillos con el motor aún caliente podemos rodar las roscas y esto pasa muy muy frecuente entonces es muy importante tanto ajustar con el torque en el momento del ajuste y en el momento de desajustar que el motor esté completamente frío, o sea que esto se pueda tocar y no nos vayamos a quemar ya saben que para retirar los tornillitos con palancas de fuerza y el rache es para agilizar el trabajo aquí retiramos esta parte hacia abajo con cuidado y lo sacamos en este punto para retirar el soporte lo que vamos a hacer es primero ablojar la tuerca grande que es la que más tensión tiene y luego ahí si vamos a liberar los tres tornillitos más pequeñitos listo, aquí retiramos la arandera y vamos a retirar el buje interno mucha atención con este bujecito que suelen instalarlo mal o a veces no lo instalan e instalan la arandera directamente y esta parte queda suelta porque la arandera no ajusta bien es necesario el buje, ya les voy a explicar aquí vamos a retirar esta platina, por lo general está bastante ajustada en este caso tuvimos suerte y ablojados fácil porque a veces se ajusta bastante fuerte para eso hay que aplicar un desengrasante o un ablojatodo para que logremos la extracción y hay veces es tan fuerte que hay que usar un extractor de uña como este extractor que lo que hace es sujetar la platina y jalarla y retiramos el buje interno que es el separador de la llanta contra la platina para retirar la llanta lo que vamos a hacer es retirar pues el amortiguador trasero no es necesario retirarlo, solo jalarlo hacia atrás y jalar la llanta así hacia afuera normal listo retiramos las bandas listo es muy esencial que en el mantenimiento del freno trasero vamos a bajar el mecanismo de la leva interna y le vamos a hacer mantenimiento para esto vamos a retirar la tuerquita de la guaya, vamos a retirar este resorte que es el que mantiene la fuerza hacia atrás de la leva y este tornillito listo listo, entonces retiramos el resortico y la leva se retira hacia afuera ya hacemos una ligera palanca listo vamos a aplicar un poquito de aflojatodo listo listo antes de lavar las piezas vamos a hacer un diagnóstico esta leva lo que hay que revisarle es que la estría se encuentre en buen estado en este caso podemos ver que se encuentra en buen estado y el mantenimiento trata solo de cuidar este horrincito y grasa en esta parte que es donde trabaja en el buje de la campana trasera y esta parte pues también inspeccionarla pero en este caso está en buen estado al igual que la leva que es solidaria en la parte externa podemos ver que está en buen estado y que la rosca donde va el tornillito también se encuentre en buen estado en las bandas traseras siempre se va a desgastar el lado derecho más que el lado izquierdo esto se debe decir a un efecto que se llama efecto autoservo en las bandas de freno trasero después les voy a explicar al detalle cómo funciona eso por ahora las vamos a medir es necesario verificar el rodamiento del soporte del mofle verificarlo bien que no tenga ningún juego axial o algún juego radial en este caso se encuentra pues en buen estado y por qué les decía lo del ajuste del buje resulta de que como podemos ver el buje tiene el mismo diámetro que la parte interna del rodamiento o sea tienen el mismo diámetro si no se instala el buje la arandalita no tiene la capacidad de ajuste igual que el buje porque coge no solo la parte interna sino la parte externa y como podemos ver la parte externa del rodamiento es de caucho no es una base metálica entonces el buje está diseñado para sostener en la parte interna y ahí si poder instalar la arandalita y la tuerquita pues obviamente esto va al otro lado si no es para que se me facilite explicarles entonces mucha precaución con este buje que suelen botarlo mucha precaución con este bujecito entonces vamos a medir el espesor de las bandas y como se mide cogemos la parte externa y medimos todo el espesor en este caso tiene 3 milímetros con 23 centésimas vamos a medir al otro lado valor similar 3 milímetros con 40 centésimas y nuestro manual nos indica de que si está por debajo de los 2 milímetros hay que reemplazarlas en este caso están en parámetros en espesor pero como podemos ver hay en algunas partes de que está más brillante que en otras esta parte brillante es porque está cristalizado o sea que esa superficie se dio sometida a unas altas temperaturas y ya no tienen buena fricción con nuestra campana por ejemplo aquí podemos ver que en esta parte si hay una fricción, acá si hay una buena fricción pero en las partes donde está demasiado brillante es porque ya no tenemos una buena fricción entonces lo que vamos a hacer es hacerle mantenimiento y si en el mantenimiento no se pierde mucho material o sea no baja mucho espesor y vemos que todavía están en un parámetro funcional las vamos a dejar y si no las vamos a reemplazar aquí hago una pequeña pausa para mostrarles que aquí tenemos una fuga de aceite esta fuga de aceite la vamos a resolver en un próximo video que va a ser de mantenimiento a la transmisión no se la van a perder y aquí también presenta fuga de aceite nuestra transmisión antes de limpiar la llanta es necesario hacer este procedimiento que se trata de lijar la campana ya que toda esta superficie se ha visto expuesta a choques térmicos tanto de las bandas cuando hacen la fricción la temperatura ambiente eventualmente también aquí el agua se alcanza a filtrar y empieza a generar unas capas de óxido entonces todo esto hay que lijarlo muy bien que igual esta limpieza con esta lijita no va a generar ningún desgaste de material lo hacemos en toda la circunferencia de la campana y ahí como podemos ver va quedando un polvillo hay que tener un especial cuidado porque este polvillo son unos residuos pues de varios materiales pero el principal de ellos es asbesto y recordemos que es un material muy muy nocivo para la salud ataca directamente los pulmones por favor tengan mucha precaución con esto es un material bastante bastante nocivo bueno aquí entonces terminamos de lijar y vamos a limpiar y vamos a lavar toda esta parte para el mantenimiento de la banda lo que vamos a hacer es lijar toda esta parte externa que se alcance a ver el material superior para quitar todo ese brillito y pues ya saben que esto es un elemento este elemento tiene que estar suéltico para que haya una buena fricción la idea no es bastar tanto material sin embargo vamos a revisar después de que hagamos este lijado vean la diferencia de la pieza que ya está lijada de la pieza que no está lijada si ven el brillo listo no se les olvide tener precaución con este polvillo mismo procedimiento vamos a sacudirlas no le vamos a aplicar aire a presión y la vamos a limpiar listo bueno como ya la limpiamos vamos a medir vamos a seguir midiendo el espesor vamos a medirla en la parte donde veamos que está más desgastada en este caso como esta parte vamos a medirlo de esta forma que quede a ras de la parte inferior y como podemos ver tiene 3 milímetros la parte que más desgastada está que es en esta parte vamos a ver la otra cara que podría ser por ahí en esta parte vamos a medir y tiene 3 milímetros con 51 centésimas entonces en este caso que todavía le queda un milímetro más en la parte que más desgastada está se pueden dejar otros 5 mil kilómetros aproximadamente como muy seguramente para este punto vamos a estar con las manos bastante sucias y nuestras bandas ya están limpias ya la lijábamos ya le hicimos mantenimiento lo que vamos a hacer es poner esta cinta a desmascarar o una cinta cualquiera que nos proteja que no la vayamos a ensuciar esto es muy importante entonces aquí simplemente esto es de manera preventiva mientras las instalamos listo estas las vamos a quitar esto es para que no se nos ensucie porque esta parte trabaja en seco no puede haber grasa ni aceites es una práctica bastante sana y realmente nos va a optimizar el frenado entonces así las podemos manipular con un poco más de confianza de que no se van a ensuciar ya tenemos limpia nuestra carcasa y lista para hacer el ensamble de nuestras bandas la leva interna he olvidado decirles que hay que reemplazar este hornincito también tenemos lista nuestra leva externa y el soporte del amortiguador trasero también lo tenemos listo el rodamiento ya le hicimos mantenimiento aquí voy a tomarme una pequeña pausa para tomarme un buen café ustedes ya saben que mientras tanto le pueden darle like al video suscribirse al canal y compartirlo ya que eso nos ayuda de verdad de verdad nos ayuda bastante esta parte interior la vamos a engrasar muy muy bien que ya saben que el exceso lo limpiamos como podemos ver acá hay una una zanjita o pues un material un poquito más desgastado esto es para que esté constantemente lleno de grasa o sea en esta parte es donde debe ir la grasa para que este pasadorcito o este eje gire libremente acá en este bujecito listo instalamos el horrincito listo ahora vamos a instalar suavecito ese horrín lo que va a hacer es va a correr toda la grasa pero va a evitar que le entre agua a esta parte esa es la función de ese horrincito y vamos a limpiar este exceso porque recordemos que en esta parte que van las bandas tiene que ir completamente libre de aceite y de grasas esto es muy importante por eso es que cuando este retenedor que va en esta parte debajo de la balinera se daña o el empaque de la balinera es importante reemplazarlo a tiempo porque el aceite se va a escurrir y vamos a quedar sin frenos porque el freno va a perder la fricción antes de instalar la levitas se me olvidó decirles algo importante voy a sacar esto un momentico aquí todas las separaciones o casi todas están en uno y uno pero acá como podemos ver hay como una doble hay una que no está esa flechita va ahí en esa parte y eso va a ir ensamblado así ya les voy a mostrar entonces instalamos el ejecito y nuestra leva listo así se instala facilito si no nos damos cuenta de esa muesquita vamos a sufrir bastante porque entra de otras formas pero aquí en la graduación de la guaya no nos va a dar respecto a la alineación de este eje instalamos el tornillito instalamos el resorte listo ya en este punto podemos instalar las bandas pero aquí les voy a dar un tip como podemos ver la fuerza del resorte hace que empuje esto hacia atrás entonces la única forma es instalar ligeramente acá la guaya con nuestra leva externa para que se alinee más fácil esto y se nos facilite la entrada de las bandas que es algo compleja para esta moto ahí podemos ver que está un poquito más derecho es más este es el punto ideal para retirar la llanta y para ensamblarla porque no tenemos ligeramente abiertas las bandas más que todo cuando están nuevas que hay más espesor entonces es más sensible estos ligeros movimientos las bandas se instalan normalmente con los resortes hacia adentro así como en este caso lo primero es instalar aquí en la parte de arriba que es la más grande que es donde más tiene que abrir el resorte listo entonces instalamos una de las bandas bien la de abajo ya está ya se ento bien y ahora vamos a hacer fuerza para instalarla aquí listo como pueden ver pues se lucha un poquito entonces esta manipulación eventualmente va a generar de que ensuciemos las bandas que ya hemos limpiado esto también se debe diagnosticar inclusive aquí dice una medida de estos 131 milímetros hace referencia al límite de servicio de la campana pero esta motocicleta tiene un problema para tomar esta lectura ya les voy a mostrar y es que con el pie de rey no se puede llegar a apreciar esta lectura porque el calibrador en la parte interna no llega por primero por la distancia del ring y aparte de eso está muy profundo el área de contacto de la campana que es el área que hay que medir entonces el pie de rey no nos sirve para esta medida existen estas herramientas que son medidores de telescópicos internos para medir tomar lecturas internas por ejemplo vamos a intentar acá por ejemplo para tomar este tipo de lecturas pero esta lectura no se toma ahí se toma en todo el centro entonces tampoco nos sirve y no se puede tomar acá porque el buje es muy largo y como podemos ver no alcanza nuestra herramienta no es la mejor herramienta pero sirve este metro o este flexómetro para medirlos digamos tocaría pues es que metrología no se debería usar este tema de la perspectiva pero bueno ahí bien centrado podríamos ver que aproximadamente tiene 129 milímetros pero no alcanza a llegar a los 130 pero si tuviéramos duda y necesitáramos hacer la medida correcta en el mercado hay unos pie de rey con las mordazas de interiores un poco más extensas y se podría tomar esta lectura también se siente acá que no haya nada como una rebabita pues como ya hubo que se sienta el material de que en esta parte está suavecito y aquí hay un pequeño realce en toda la circunferencia es que dan lo sensible el tema de no manipular vean que la poca manipulación que le hicimos y ya quedaron unas ligeras manchas de los guantes o que los tengo lo más limpio posible entonces vamos a limpiar acá antes de instalar las bandas créanme que esta limpieza va a optimizar en gran medida la eficiencia del frenado porque están actuando directamente las bandas contra esta superficie que está completamente limpia y al no haber nada de grasa se optimiza el frenado cuando vean este eje y que tenga este pequeño juego radial es algo completamente normal igual en el video de la transmisión de la fuga de transmisión les voy a explicar como se diagnostican los ornamentos pero esto es normal o sea obviamente si le hacen y tiene mucho juego pues no pero en este caso esto si es normal en este punto que ya vamos a instalar la llanta ahí si vamos a retirar la cinta porque es que ya no la vamos a manipular más igual la cinta no va a generar ningún efecto negativo ni va a pasar nada ahí listo ahora si vamos a instalar nuestra llanta listo instalamos el buje interno a pesar de que es un rodamiento sellado vamos a aplicar un poquitico de grasa en esta parte listo recuerden el bujecito muy muy importante este bujecito para el ensamble vamos a poner los tornillitos no más sostenidos y después de que todo esté sostenido vamos a dar un ligero ajuste y ahí si vamos a ajustar con nuestro torque ya terminando instalamos nuestro mofle en algunas ocasiones hay que cambiar el empaque pero en este caso lo revisamos si está en buen estado mismo procedimiento solo instalamos los tornillitos y después ahí si los ajustamos recuerden que todos los torques se los voy a dejar en la descripción del video también van a encontrar el paso a paso de este procedimiento los límites de servicio toda la información técnica relacionada con este mantenimiento recordemos que uno de los procedimientos que más longeviza la vida útil de los espárragos es el torque en el momento del ajuste y no desajustarlo con el motor caliente por favor sigan esa recomendación que es muy muy importante verificamos y ya está aquí ya solo queda verificar que la llanta trasera no esté frenada ajustar la guaya de freno este mantenimiento se optimiza aún más haciéndole mantenimiento a la guaya de freno trasero recuerden que en el canal ya tenemos un video bastante explicativo de cómo se realiza este procedimiento haciéndole mantenimiento a la leva o la manigueta también optimiza pero lo más importante es la limpieza como pudimos ver la limpieza optimiza hasta un 20% la eficiencia del frenado en nuestro freno trasero hey muchas gracias por el video cualquier cosita escríamela acá en los comentarios quiero darles un especial agradecimiento a todos los que nos han acompañado hasta esta parte del video en especial a los que le dan like al video los que se suscriben al canal los que nos comparten estos videos realmente eso nos apoya bastante y pues nada muchas gracias por el video entonces hasta la próxima pregunta ¿qué se me resbaló de las manos durante el video?